horóscopo de capricornio para hoy 27 de marzo ten calma en el trabajo capricornio las situaciones se resuelven mejor con tranquilidad gastarás mucho dinero pero te sentirás bien con lo adquirido tienes acierto notarás que tienes buena suerte en la economía verás como todo te sale bien puedes tener oportunidades de tipo financiero estudia posibles inversiones vas a tener que tratar a una persona un poco pesada pero no hay más remedio tu mejor cualidad en el terreno del amor va a ser el optimismo hoy en el amor podrías encontrar tu media naranja en alguna reunión a la que vayas si quieres te vas a sentir bien y con ganas de hacer algunos cambios adelante vas a estar con algo de nervios y eso puede afectarte al estómago ten calma quieres abarcar demasiadas cosas y eso te agota debes distribuirte mejor procura practicar alguna técnica de relajación para estar en equilibrio no olvides suscribirte a nuestro canal y recuerda que en videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas y recomendadas